Hola, comandamos mi querida comunidad. Universitaria, la Dirección General del Deporte Universitario, me dice, ¿qué olas? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas evolucionando con tu ejercicio? Si es la primera vez que sintonizas el canal, más que bienvenido, más que bienvenida, pero si ya eres de toda esta banda que con el camino y con el tiempo hemos crecido, gracias por continuar con nosotros. Hoy trabajaremos fuerza en estos popotitos, bueno, en mi caso o en tu caso, esas piernas, los muslos, vamos a estimularlos. Okidoki, okidoki, así que vamos a calentar, un calentamiento general y después vamos a profundizar en las piernas. ¿Lista? ¿Listo? Perfecto. Primero respira y zafa. Eso, fácil, ¿no? Jala aire y sácalo. Ahora dame una intención. Exagera, digamos, ¿qué quieres para tu día? Salud, unos chilaquiles con pollo, un abrazo, dinero, jala aire y que venga ese buen deseo. Dale, y es uno, dos, tres, sentido contrario, uno, dos y tres, sentido contrario, uno, dos y tres, va de vuelta, uno, dos y tres. Voy aquí, voy arriba, regreso aquí y sale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pum, 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 pum y aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve. Abre tu cadera, pac, y pac, y pac, y pac, y a un lado, y al otro, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Una vez más y voy abajo y despacho a la otra y bien profundo y ecole. Recuerda que esta experiencia tú la construyes y te pido que vayas monitoreando ese umbral de esfuerzo para no tener complicación alguna, ¿va? y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eso, ocho, venga, nueve, vamos, pum, otra vez, pum, 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 ahora, sale, regresa, sale, regresa, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, te veo, seis, te echo aplausos, aplausos, siete, ocho, nueve, abre tu compás, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto, sigue, sigue, pum, y te me quedas arriba, bajas, uno, dos, venga, tres, cuatro, diez, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, perfecto, mi puma, ahora, flexiona, talones, flexiona, talones, te veo, estoy aquí contigo, venga, sí, 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 tú estás allá en tu rollo y voy aquí, perdón, 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 pongo nervioso cuando estás aquí frente a nosotros, gracias por continuar, sigue, 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 es un calentamiento Cambio de ejercicio, puma, cambio de ejercicio, puma, y voy, uno, rodillitas, dos, tres, cuatro, cinco, te veo y te aplaudo, venga, siete, ocho, nueve, ay, 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 y cambio de ejercicio, puma, abres un poquito tu compás y el taloncito va hacia la pompis, pup, 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 papita, ¿no? Uno, dos, tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, wow, 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 pac, 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 y cambio de ejercicio, puma, mira lo que va a pasar Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tac, 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 te veo, se va a desolreír, te veo Presta atención en esas transiciones, dale espacio a cada ejercicio buscando estabilidad y con base en esa estabilidad Te arrancas a la secuencia, paz, estamos cerrando y te quedas aquí con el compás abierto, bajo, uno, y dos, y tres Va de vuelta, sentido contrario, uno, dos, y tres, sentido contrario, solo dos Uno, bien grandote, dos, bien grandote, dos de otro lado, uno, y dos Y cerramos con, hacia un lado con, uno, y hacia el otro lado con, uno, sale, cierra un pelín tu compás Y ahora que va a pasar, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, y tres 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Voy al primero 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Voy al segundo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Otra vez Pum, pum, pum Pum, pum, pum ¿Todo bien? Aquí sí, aquí sí Abre tu compás Y abre tus brazos Sale 1, sale 2 Sale 3 Y 4 el cancan 5 y 6 Puedes hacerlo bailando 7, 8, que fluya mi cumana 9, es viernes que te quiero viernes Por fin es viernes Dale, dale Eso Uy, uy, uy Ya, ya Está calentando el cuerpo Escríbelo Escríbelo ahí Más tarde En esta cajita Aquí abajo Que también Me gusta leerte Y vas a un lado Y vas al otro Y te me quedas ahí Mi puma Jala aire Y descarga Vuelve a tomar Y descarga Arriba estoy llena Abajo estoy vacía Arriba estoy lleno Abajo estoy vacío Te veo Y te aplaudo No, no Venga No vamos solos Igual no nos vemos Pero si de una u otra forma En este Universo multiverso Y de energías Y suposiciones Y todo La resonancia llega hasta tu hogar Y la palpas Bueno Esa vibra bonita Es de aquí Del staff De la dirección Y de tu servilleta Como ves Cambio de ejercicio Cierra tu compás Vale A la anchura De tu cadera Y es Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y venga Uno Dos Y venga Uno Dos Y venga Uno Dos Pum 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 Cambio de ejercicio Puma Sale Subo Y atrás Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Uno Dos Tantantan Cambio de lado Busca esa estabilidad Puma Uno Dos Atrás Uno Dos Que pacho Que pacho Tranquila No aceleres Dale un espacio Entre cada Movimiento Para evitar Comprumar El equilibrio Perdón Vamos Vamos juntas Vamos juntos Y una más Pum Pum Aquí Va Va Abre tu compas Un poquito más No al cien por ciento Vamos entre el setenta Quizá un poquito más arriba del setenta por ciento ¿Para qué? Para Uno Dos Uno Dos Notas la rotación de mi pie Uno Dos Le estás echando ojo a ese pie Se abre De acuerdo A la rodilla Sale Pa 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 Y pa 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 Vamos al otro lado Pues acompañas Y vol Uno Y abajo Uno Transiciones Suaves Evitando el rebote Hace ratito Hicimos el ejercicio Con un suave Uno Dos Aquí Por esta Implicación Dinámica En esta transición Vamos A enfocarnos Solo En este movimiento Y en este movimiento ¿Cómo vas? Cambio de ejercicio Puma Quedas aquí Voy acá Uno Dos Uno Dos Uno Dos Sientes Cuando llevas tu tronco hacia adelante Se estira la parte posada de tus piernas Vamos por diez tiempos Ya llevas ocho Nueve Diez Cambio Sale Me ves de perfil Pero mira mis pies Ambos están sobre una línea Son paralelas Para mantener la estabilidad Si están juntitos Puedo hacerlo Pero el equilibrio Ahí se compromete un tantito ¿Lista? ¿Listo? Y voy Uno Dos Uno Dos Eso 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 Ayúdame ¿Cómo estás? Vas caliente Yo también estoy caliente Ya estoy Empezando a entrar En el Mood Venga Pup 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 Y ahí Sale Ahora Cierra tu compás Y vamos a Joby Uno Dos Tres Saluda a la banda Saluda a la banda Vamos a cien tiempos Si cien tiempos Si apenas llevamos Bueno todavía no empiezo a contar Porque asumes el reto Porque asumes el reto Que vamos a trotar suavecito Si tienes espacio para hacerlo Perfecto Si solo tienes un espacio chiquito Como la sotehuela en tu cuarto Hay muchos muebles Y no te puedes desplazar con tanta libertad En tu lugar Esta es la ventaja No podemos adecuar De acuerdo a nuestras posibilidades Y todavía no cuento Vamos a cien Okidoki Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Le metemos brazos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Si llevamos veinte Como ves Ahora el número treinta Uno Dos Tres Wow Uno Dos Tres Eso Uno Dos Tres Bien Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cinco Uno Dos Tres Seis Uno Dos Tres Siete Uno Dos Tres Ocho Uno Dos Tres Nueve Uno Dos Tres Treinta Nos faltan setenta tiempos Como ves Como ves Tocas tu corazón Y abres Y abres Y es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuarenta tiempos Y vamos por el número cincuenta Y es Uno Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Tres Tres Cuatro Uno Dos Tres Cinco Seis Uno Dos Tres Pac Pac Y pac Y pac Uno Dos Tres Cin Pum Uno Dos Tres Sas Sas ¿Te gustó el cincuenta? Upa Vamos por el sesenta ¿Cómo será el sesenta? Eh Manitas aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sentido contrario Seis Siete Ocho Nueve Un bombón Un bombón El sesenta El setenta ¿Cuál será el setenta? Mi puma Ah ya supe Uno Dos Tres Uno Arriba Dos Y Uno Dos Tres Tres Y Cuatro Pac 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 Y Cinco Seis Pac 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 Siete Y Ocho Pac 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 Nueve Y diez Y le decimos adiós al setenta Nos vamos con el ochenta Eso 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 El ochenta será aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ese fue el ochenta El noventa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ese fue el noventa El cien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cien Tiempo Tres Tres Muy bien Puedes ir a tomar un poquito de agua Un poquito ya sabes Moderado Ni tan fría Porque Puede causar estragos Estás calientita Calientito por dentro Le echas Tu limonada El agua ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento mi puma? Bueno Hoy trabajaremos Viernitas Mira lo que va a pasar Con El primer ejercicio Si eres Nueva Nuevo en este canal Y aquí con tu servidor Esta primera Ejemplificación Vamos A darle paso Repaso A los ejercicios Que van a estar En nuestra serie Y ya Terminada La explicación Arrancamos A full Un poquito Un poquito Un pa Mira En este caso Voy a usar un cajón La altura Aquí son Treinta centímetros Puede ser en tu casa Ay mira Aquí tengo un estadocito Son Quince centímetros Un poquito más O sabes Que yo no tengo cajón Pero lo puedo hacer A nivel del piso ¿Qué ejercicio es? A nivel del piso Up 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 ¿Ves? Estoy besando Con la punta del pie El piso ¿Quiero mayor complicación? Se queda levitando Vale Ahora bien Ese pie De apoyo Ya sea En el piso En el escalón O en mi caso Este cajón Se planta muy bien Lista Lista Listo Y vamos Por quince Bombazos Uno Wow Dos ¿Qué implica Estar trabajando Más alto? Esto Esta pierna Empieza a decir Caray Miguel Te alocas Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Venga Seis Eh Miguel Miguelito Miguelito Los brazos No me coordinan Puedes quedarte aquí Ahora Quiero coordinarlos Si sube una pierna Acompaña Brazo Contrario Dale Lo checaste Entonces Hacemos Quince de un lado Quince del otro ¿Lista? ¿Listo? Perfecto Vamos al ejercicio Número dos Y seguimos Dándole Esa bondad A las piernas Mira lo que va a pasar En este caso Vino Nuestro querido Compadre El coach Polaco Y me prestó Su implemento Para hacer Un ratoncito Con agua Ahora Creo que son aquí Cosa de Eh ¿Qué dice mi puma? Son cuatro litros Cinco litros Diez litros Diez litros Sofie Bueno Hay una cuestión Por cada Litro De agua O agua pura Equivale Más o menos Un kilogrado ¿Sas? Bueno Esa es la medida Si aquí son Diez litros Estamos hablando De diez kilos Ahora Puedes hacerlo Sin Este peso Y solo con El peso De tu cuerpo Pero ¿Cuál es el ejercicio? Mira mis pies Están anchura De estas Caderitas Y sale talón Y sale talón Y sale la punta Y sale la otra Y sale otro pelín Ese talón primero Y este acompaña Y abre puntas Notas Ok Vamos a realizar Lo siguiente Sin peso Uno Subo Dos Subo Tres Subo Okidoki Okidoki Estamos trabajando La patina interna De tus piernas Le sumas peso El esfuerzo Será mayor ¿Vale? Lista Listo Vamos a realizar Veinte Veinte De regalos Si Optas Por un peso Lo pegas A tu tronco Las puntas De los pies Están abiertos Y baja Uno Arriba Dos Arriba Tres Aquí En esta posición Notas mi tronco Me pongo de perfil Aquí se está estimulando Claro La parte internal De las piernas Y también La parte anterior De mis muslos Si yo Inclino Un poquito Más el tronco Entonces Le estamos dando La bondad Hacia las pompis Quiero esto Uno Dos Y ya llevamos Como quince Ya llevamos Llegamos a veinte ¡Uh! ¿Cómo ves? ¿Cómo estamos Cuando inventando la serie? Vamos por el número tres El ejercicio número tres Esto Le llamamos Pesar rusa Y mirar Lo que Va a pasar Coloco Sale Si Y Uno Dos Tres Sas Y vamos A diez Y vamos A diez Ojo Desde tu casa Que esta experiencia Tú la construyes Puedes hacer Más repeticiones Con un peso Moderado O Tú lo vas Mediando Más peso O más repeticiones Algunos dirán ¿Qué me beneficia más? Si tienes preguntas Como este estilo Depósitalas En este cuadro Comentarios Y con gusto Más tarde Le damos respuesta ¿Va? Buena pregunta ¿Eh? Que para mi progreso Del ejercicio físico Que es conveniente Más repeticiones O de forma casual Subir repeticiones O el peso Buena pregunta ¿No? Seguimos Este fue el ejercicio Número tres Ahora El número cuatro Vamos a Con las pompitas ¿Sabes? Tomo Lo voy a hacer De perfil ¿Eh? Mira Uno Dos Tres ¡Wow! 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 Cuando llevo Ese esplante Hacia atrás Estimula la parte Posterior De tus Musos ¿Ok? Entonces El cajón Uno La garrafa Dos Este levantamiento lateral Tres Y vamos con este Que es cuatro Okidoki Bien Vamos a empezar Lista Listo Y al final Te revelo El ejercicio Número cinco Que es sorpresa Es una combinación De todo esto ¿Lista Listo? ¡Bien! Entonces arrancamos En cinco En cuatro En tres En dos Uno Upa Dos Bien Tres Eso Cuatro Cinco Te cuento Seis Venga Siete Eso Ocho Con actitud Nueve Venga Diez Igual puede ser feliz O enojada Pero con actitud Concentrado En el movimiento En la forma Upa Cuántos llevamos Trece Catorce Quince Vamos a veinte Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y École Vamos al otro lado Puma Apoya bien tú Exacto El apoyo De ese pie Bien plantado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sientes Percibes Seis Eso Siete Ocho Venga Nueve Ay 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 Diez Diez más Un Dos Dos Tres Cuatro Cinco Venga Seis Ay Ay Siete Ocho Y Veinte Opa Ok Vamos a descansar Unos segunditos Para prepararnos Al ejercicio Número dos Recuerdas Puede ser con peso Adicional O tu propio cuerpo Punta Punta Talón Talón Punta Punta Y ahí Yo creo que está bien Ahí Uop Y voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Como más Diez Cinco más Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Fueron quince En mi caso Con este peso adicional Descansa Si desde el comienzo Al final Haces más repeticiones Son las propias Y el esfuerzo Lo Te estás esforzando Pero no te estás Sofocando Bien Vamos con el ejercicio Número tres Entonces Si tienes La pared Una mesa Una silla Alguien que te Sujete la mano Flexiono Y voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince ¿Cómo te fue? Bien De inmediato Viene El cambio De esta feta Vamos con la otra Pierna Mi puma Busca tu estabilidad Ya cuando estés afianzado Ahora sí Bienvenido sea tu esfuerzo Uno Dos Tres Estoy contigo Cuatro Recuerda Cinco Más vale Seis Un buen ejercicio Siete Con calidad Ocho Que a mil Nueve Todos podongos Diez Y Once Doce Trece Catorce Y quince Bien ¿Cómo estás? Papita No creo Vamos con el número Sí El ejercicio número cuatro Que se va El desplante Hacia atrás ¿Lista? ¿Listo? En este caso Yo estoy ocupando Este Elemento Bien Y de paso Bueno pues Estimulo otra zona De mi cuerpo Uno Dos Tres Bien Cuatro Venga Cinco Vamos por quince En los lados Seis Mira Lo hago de frente a ti Siete Notas Ocho No se está cruzando el pie Nueve Diez Cinco más Todos van sobre las dos líneas Doce Trece Trece Catorce Quince Cambiamos Luego, luego Luego, luego ¿Lista? ¿Listo? Y vamos Uno Movimiento Coordinadito Dos Muchas articulaciones Están implícitas Muchos Musculazos Tuyos Están Siendo activados Venga Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Diez Y cinco Son Quince Para ¿Cómo estás? Vamos a hacer ahora una pausa generosa Para repetirlo Los cuatro elementos Y Darle matadillas ¿Qué sacas de conclusión de esto? Por favor Escríbelo Y más tarde Le doy respuesta A tu Duda U Observación ¿Sas? ¿Sas? Más vale hacer un ejercicio bonito Despacito Con la forma Bien hecha Hacernos súper intensos De una manera Loquísima Pero descuidando esta forma Más vale Calidad ¿Qué cantidad? Ahora Yo estoy contando quince Puedes tú Hacer treinta O hacer ocho Márcalo Construye tu experiencia Con peso Sin peso ¿Sas? Vamos a reiniciar En diez Vamos con el cajón Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Con variante Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Dos Uno Dos Tres Tres Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cinco Uno Dos Tres Seis Uno Dos Tres ¡Pum! Siete Uno Dos Tres Ocho Uno Dos Tres Nueve Uno Dos Tres Diez Uno Dos Tres Once Uno Dos Tres Doce Uno Dos Tres Trece Ya duele Uno Dos Tres ¡Uy! Mamma mía ¡Ay, bendito Dios! Que tenemos dos Pocotitos Vamos con el otro ¿Lista? ¿Listo? Puedes hacer la primera forma o esta con el plus Lo que te venga bien Lo que te venga bien Para ti ¿Ok? Para ti Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Dos Uno Dos Tres Cuatro Perdón Y Cinco Uno Dos Tres Seis Puedo incluso tener mancuernas ¿No? En mis manos Y esto empieza a ponerse candente Pero Siempre Siempre Consumo Cuidado ¿Ya cuántas llevamos? Doce ¡Ay! Uno Dos Tres Trece Uno Dos Tres Catorce Uno Dos Tres Quince ¡Uh! ¿Cómo te fue? Bien Prepárate Porque vamos Al segundo ejercicio Y sí También habrá Pilón Entonces Estamos con nuestro peso O solo Nuestra humanidad Hecha carne Ajá Punta Punta Ah no Talón Talón Punta Punta ¿Puedo abrir un poquito más? Bueno Abro un poquito más Tomas el peso Si es tu caso Lo pegas A tu pancita Y Pilón Uno Y Arriba Dos Y Eso Con un ligero rebote Tres Reboto Eso Y Chin Pun Cuatro Y Y Llevo Cinco Y Llevo Seis Van Siete Ocho Nueve Diez Cinco más Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Bien Bien Vamos al ejercicio Número tres ¿Vale? Bien ¿Lista? ¿Listo? ¿A que sí? ¿Verdad? Flexión Mi rodilla Busco estabilidad Primero Separo Ese pie Tengo esa estabilidad Y me aventuro A hacer el ejercicio Uno Dos Tres En sí La pierna Es la que está subiendo Y bajando este elemento Solo la está sosteniendo Mi mano Eso Siete Ocho Quedamos que eran quince ¿No? Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Mi puma Vamos con el otro ¿Qué sentiste? ¿Sabroso? ¿Te sentiste mal? Escríbelo Más tarde te he hecho Te doy una leída Y voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Siete Ocho Nueve Cinco Más Uno Dos Tres Cuatro Y sí Cinco Ese pie Sube y baja No dejar caer Ni los implementos Ni nuestros miembros Nada Deposita todo Sobre el suelo Y tómate tu descanso Va Vamos con el Sí Cuarto ejercicio Puede ser Con peso O sin peso Lista Listo Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso Seis Bien Siete Muy bien Tu pista ya adelante Ocho Exacto Nueve Venga Diez Once Doce Doce Trece Trece Catorce Quince Nos falta el otro lado Vale Paro porque me dio comezón aquí en la nariz École Vamos con el otro Sipi Venga yo sé que eres entrona y entron Pero Con inteligencia Que esta efervescencia no te contagie para mal Uno Y Dos Tres Recuerda mi puma Cuatro Si en estos días de mucho frío Seis Te ataca la ripita Siete Para Recupérate Ocho Nueve Diez Cinco más Así es Once Doce No pasa nada Así Suspendernos un ratito Unos días El ejercicio Para que se recupere el cuerpo Dos más Dos más Wow Wow Si 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 Más vale Trote que dure Que trote que canse Y si eso nos cansa Nos lastima Agüitas Aguas Si Si tú Si tú te estás iniciando En este caminito De fortalecer tu cuerpo físico Y es el descanso Nos falta un round Es importante Tener en cuenta Que Tu cuerpo está Así como está En Equilibrio Con sus Este Correcciones Muy El tiempo Que nos ha dejado Los malos hábitos O los buenos hábitos Está así Llega un punto Y se estabiliza Tú le ofreces algo Que te haga sudar Que te esfuerce más De lo Acostumbrado Se desestabiliza Va Y trata En su recuperación Otra vez Encontra ese equilibrio Algunas personas En esa Búsqueda Nuevamente Del equilibrio Tienden a mormar Su No salud Pero si su sistema inmune Se está fortaleciendo Y trata de acomodarse Y a veces Es en exceso Ese esfuerzo Y que viene La ripita O viene El cuerpo Todo Embalado Con las famosas Arrujetas Los carámenes Paso a paso Es parte de No todo Adquirir Nuevo hábito Involucra Que sí Ya voy a estar Pilas Involucra Un esfuerzo Pero también Prudencia E inteligente Perdón Gracias Bueno Como les decía Aquí Ronda el amor Y el apoyo El staff Está presente Gracias Y vamos a continuar Tercer round Okidoki Bien Upa Me gusta Leerte Así que Si tienes un comentario Por favor Te cántalo En ese cuadrito Nos da mucho gusto Que estés participando Apoyo Lista Listo Y Uno Dos Wow Y aquí Uno Dos Wow Y aquí Uno Dos Atrás Y aquí Subo Estiro Voy Atrás Y aquí Uno Dos Voy Atrás Recojo Y apunto Arriba Estiro Y voy Atrás Recojo Y ahí Y ahí estamos Ok ¿Cómo vas? Sí, perdón Lo hacemos Juntas Lo hacemos juntos Y uno Y uno Dos Me preparo Estiro La pierna Recojo Y apunto El pie Hacia abajo Voy Ahora arriba Voy Hacia atrás Y voy Y voy abajo Una vez más Vamos a hacer Solo 10 Ahí está Todo bien Esta es la magia De esta plataforma Si te quedó corto O largo El ejercicio Lo puedes poner Pausa Retroceder O adelantar Bien Pum 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 Atrás Recojo Y apunto Hacia abajo Puedo apoyar El pie O puedo estar Aquí ¿Vale? Uno Dos Sí 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 Oiga Pac Pac Y ya llevamos Creo que Tres Pum No hay Prisa No hay Ay Me comí este Recojo Y voy abajo Uno Dos Tres Voy atrás Recojo Venga 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 Bien Sí Mis pumas Imagínate que esto es un flan Y te lo estás comiendo De poco en poquito Disfruta Cada probada A veces A veces Es más importante Disfrutar El viaje Que en sí Llegar Uy ¿Sientes? A mí ya me quema Uno más Upa Sí Aquí Y aquí O como lo dice Seguimos Como Te lo prometimos La satisfacción total Con tu rutina de ejercicio Te devolvemos Te devolvemos los kilitos Vamos con El segundo Con peso O sin peso Sipi Pac 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 ¿Va? ¿Va? Ok Con rebote O sin rebote Pero que sea tuyo El ejercicio No el de al lado El de al lado Tiene su propia Su propio reto Tú Afronta el propio El que te corresponde Y ve midiendo Tu avance De acuerdo a tus objetivos Los personales Hay personas Que hacen ejercicio Para tener un Cuerpo De ensueño Hay otras personas Que solo lo buscan Para desestresarse Hay otros que Diversión Conocer Gente Hay otros que Bueno Ya pasaron lista Con el médico Y les dijo Papi Mami Tienen que ponerse pilas Porque Se van a ir al hoyo Más pronto De lo que piensas Si aquí Queremos Puma Que estés Montón de días Bailando Disfrutando Y repito Y estoy convencido El ejercicio físico No es garantía De salud Por si solo No Suma Pero hay otros elementos Tan importantes Como vamos Ya Porque ya no me dejen hablar Ya no sé cuántas llevan Dos más Uff Sal Si Eres tú Como mi caso Que luego Está papaloteando Hablando mucho Con el moped Ve acotándolo igual De ir contando Con un reloj Más tarde Más tarde Ah pues Fuma Fit Tiene la Este Sistema Tabata Que está Fenomenal Pero bueno Ah Que seguimos Si Uno Dos Tres Cuatro Cinco Puedo hacerlo más profundo Mira Seis Y subes con autoridad Siete Ocho Nueve Diez Puedes hacerlo con peso Sin peso Once Doce Doce Trece Catorce Oh Vamos Con quince del otro lado Sale Venga También échame porras Porque Hoy es un día Muy especial Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estoy contigo Siete Te estoy viendo Ocho Nueve Se vale sonreír Diez También se vale estar enojado Oh Tres Ya Cuántos van Tres Cuatro Oh Quince Con su granito de sales Sale todo lo que Aquí se expone Va Esto también es importante Todo contenido Bienvenido sea Gracias Sofi Pero Sé protagonista De esto Ve construyéndolo Ve preguntando Viviéndolo Y sacando tus Conclusiones Va Que tal si el Miguelito Está todo fumado Y tienes fe ciega en él No Ni todo el oro Ni todo el carbón Oh Uno Dos Tres Cuatro Con esto estamos cerrando Cinco Seis Siete Ocho Quedamos que quince ¿Verdad? Nueve Diez Cinco más Uno Mira mi rodilla Aquí adelantada No supera la punta del pie Tres más Para esta pierna Sale mi puma Terminado esta pierna Te mando el beso Y nos vemos la siguiente sesión Okidoki Eh Miguel El relax Ahora la tarea es Echarte Un clavado En la sección de videos De Portunan Y buscar flexibilidad Yoga Tai Chi Para empezar a desestresar El cuerpo En este caso Con las piernas ¿Vale? ¿Si? Ok Trato Trato Uno Dos Y escribe Me gusta leerte Tres Ve compartiendo tus éxitos Cinco Seis Siete Perdón Estoy corrigiendo la postura Ocho Mi vista está allá adelante Nueve Diez Once Hoy que vimos Doce Piernas ¿Verdad? Trece Catorce Quince Un placer Haber estado Con ustedes Se me cuidan mucho Pero mucho Mucho Y Te veo La siguiente semana ¿Va? ¿Si? Ok Trato y hecho Bye bye Roswing ¿Por encaddo? ¿Cómo...? 5 an